La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial Presenta su programa evangelístico Camino al Cielo En la voz del predicador reverendo Ángel Guari trayendo el mensaje de salvación Este mensaje de Jesucristo sigue transformando vidas Y millones de personas son cambiadas gracias al poder de Dios Y testifican que son bendecidas sintonizando este programa Camino al Cielo Tu risa se apaga Tu alma llora No puedes encontrar la felicidad Tu rostro revela dolor y tristeza Un frío en tu pecho por no recibir calor de nadie Así eres tú Que vives andando solo de apariencias Te escondes de muchos más Tu conciencia sabe que un vacío tienes tú por dentro No intentes fingir Yo sé que este canto que escuchas ahora Te toca y te dice que vengas ahora Que solo Jesús sana tus sentimientos Tu risa retornas Tu risa retornas y vienes corriendo a los brazos de Cristo Con tu alma Dios tiene un gran compromiso Pues tú vales más que un mundo entero No dejes pasarte hoy esta grande oportunidad Al lado de Dios tú tienes de verdad Un grande amigo y fiel compañero Y así eres tú Que vives andando solo de apariencias Te escondes de muchos más Tu conciencia sabe que un vacío tienes tú por dentro No intentes fingir Yo sé que este canto que escuchas ahora Te toca y te dice que vengas ahora Que solo Jesús sana tus sentimientos Tu risa retornas y vienes corriendo a los brazos de Cristo Con tu alma Dios tiene un gran compromiso Pues tú vales más que un mundo entero No dejes pasarte hoy esta grande oportunidad Al lado de Dios tú tienes de verdad Un grande amigo y fiel compañero Tu risa retorna porque Jesús es fiel compañero Tu risa retorna porque Jesús es fiel compañero Capítulo 10 del libro de primera de Samuel Vamos a leer del verso 17 Gloria a Dios Lo tienen hermanos Si alguno no tiene Biblia Comparta su Biblia con el que está a su lado Para que todos podamos leer la palabra de Dios Con la bendición del Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa Y dijo a los hijos de Israel Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Yo saqué a Israel de Egipto Yo libré de mano de los egipcios Y de mano de todos los reinos que os afligieron Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios Que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias Y habéis dicho no Si no pon rey sobre nosotros Ahora pues Presentado delante de Jehová por vuestras tribus Y por vuestros familiares Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel Fue tomada la tribu de Benjamín E hizo llegar E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias Y fue tomada la familia de Matri Y de ella fue tomada Fue tomado Saúl hijo de Cis Y lo buscaron pero no fue hallado Preguntaron pues otra vez a Jehová Si aún no había venido ahí aquel varón Y respondió Jehová He aquí que él está escondido entre bagaje Entonces corrieron y lo trajeron de ahí Y puesto en medio del pueblo Dedeo los hombres arriba Era más alto que todo el pueblo Y Samuel dijo a todo el pueblo Habéis visto al que ha elegido Jehová Que no hay semejante a él en todo el pueblo Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo Viva el Rey Él tenía todo Para triunfar Para salir adelante Alabanzas a Jesús hermano Y vemos en el verso 26 Que más se añade a esto Gloria a Cristo hermano Lo tiene Y envió Samuel a todo el pueblo Cada uno a su casa Saúl también Se fue a su casa A Gaba Y fueron con él Los hombres de guerra Cuyo corazón Dios había tocado Alabanzas a Jesús Saúl se fue a su casa Pero no se fue solo Se fue con muchos hombres Que Dios había tocado Los corazones de ellos Cristo Biberman Hombres Que habían sido mudados Antes Saúl estaba solo Con su criado Buscando las asnas de su padre Gloria a Dios Ahora Dios Lo había rodeado De hombres tocados por Dios ¿Cuánto pueden decir? Yo he sido tocado por Dios Es que hermano Si tú no eres tocado por Dios Tu vida no va a cambiar Seguirás siendo el mismo egoísta El mismo malo El mismo injusto El mismo borracho El mismo drogadicto Alabado sea el Señor Si no eres tocado por Dios No estarías en este lugar ¿Quiénes están aquí? Los que han sido tocados por Dios Ahora sabemos que Dios es real Ahora sabemos que Dios existe Cristo vive hermano Por eso hoy alabamos a Dios Adoramos a Dios Y decimos Cristo vive Dios es real Bendito sea el Señor Saúl fue rodeado por gente Que fueron tocados por Dios Gente que le decía Saúl vamos Saúl anímate Saúl vamos al ayuno Saúl vamos a la vigilia Porque nadie que es tocado Sirve de instrumento Para ayudar hermano Cristo vive Por eso agradece a Dios Hermana Que Dios te haya rodeado De gente tocada por Él Hermanos que te dicen Hermanos vamos al templo Vamos a buscar a Dios Vamos a la campaña Vamos al aire libre Alabado sea Dios Solamente un hombre tocado por Dios Una mujer tocada por Dios Te puede ayudar Hermanos te puede empujar A buscar más a Dios Alabanzas a Jesús Pero un carnal no Un carnal que no ha sido tocado por Dios Por eso tenga cuidado Que gente le rodea La gente que te rodea Lo está poniendo Dios O lo está poniendo el diablo Gente que te dice Vamos al cine Vamos al cine Vamos a jugar Vamos a patear pelota Vamos aquí No hermano Alabanzas a Dios Cristo vive Que bueno fuera que diga Vamos a orar Vamos a leer la Biblia Vamos a alabar a Dios Vamos a escuchar un mensaje de Dios Santo es el que vive hermano Dios lo había rodeado de gente Tocada por Dios Santo es el Señor hermano El problema no era de Dios Hermano el problema no es de Dios Si el hombre se pierde Si la mujer se pierde Alabado sea el Señor El problema no es de Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto todo a tu favor Alabado sea el Señor Te ha dado padres cristianos Te ha dado un hogar cristiano Te ha hecho conocer su palabra Si has estado perdido en el mundo Dios ha tocado tu corazón Dios ha cambiado tu vida Te ha llenado de su Espíritu Santo Ahora tienes a tu lado gente que te valora Gente que te respeta Gente que te dice Hermano vamos a la iglesia Hermanita Cristo vive hermano Son gente que ha sido tocado por Dios En otras palabras Aléjate de esa gente que no ha sido tocado por Dios Gente que te dice Vamos Vamos al gimnasio Vamos al aeróbico Está bien eres hermana Pero tienes que cuidar tu cuerpo Así hay gente en la iglesia hermano Parece mentira Pero son hijos del diablo Metidos en la iglesia Cristo vive hermano En la iglesia hay gente Como dice trigo y cizaña Alabado sea Dios Pero yo tengo la capacidad Tengo la lucidez hermano Para poder discernir Quien es trigo y quien es cizaña Alabado sea Dios hermano Y voy a seguir al trigo Me voy a dejar empujar por el trigo No por la cizaña Vamos al templo hermano Gloria al Señor No pero todavía es temprano Hermano el pastor no predica todavía Vamos mejor a la plaza de armas A tomar aire Cristo vive hermano No señor Tengo que ir temprano a la iglesia Quiero cantar al Señor Quiero adorar a Dios Quiero presentarme delante de Dios Alabanzas a Jesús hermano Cristo vive Pero a Saúl Le pareció fastidioso Todo eso Cargoso Ya no seas muy santurrón Ya no seas muy santurrona Gloria a Dios Ya está bien pues ayuno Un sábado Si un sábado No Un sábado me voy a jugar Boli A divertirme A conocer las Hermanos Bueno los ríos O las piscinas O bueno todo lo que hay Por este lugar Como puede ser posible hermano Que un creyente no esté en el ayuno De repente porque esté estudiando De repente porque esté trabajando Gloria a Dios Pero no puede ser que no tenga el ayuno Hermano Paseándose Cristo vive hermano Bendito sea el Señor Porque algunos son Dependientes de alguien Están en una empresa Gloria al Señor hermano Quisieran ayudar sábado Pues no puede Porque están dependiendo de una empresa Tienen que marcar tarjeta Alabado sea Dios Pero si tú eres independiente Y puedes cerrar el kiosco Están en la iglesia hermano ¿Sabe lo que a mí me decía el diablo? El sábado El domingo se vende bueno Sábado y domingo Se vende bueno Alabado sea Dios Cristo vive hermano Que bueno ni bueno Le decía el diablo Alabado sea Dios Yo me voy al ayuno Yo me voy a la escuela dominical Alabado sea Dios Cristo vive hermano Saúl tenía un cuerpo fuerte Saúl hermano Tenía lucidez Tenía una mente clara Saúl había sido Hermano Mudado por Dios Cambiado Esa naturaleza humana Había sido cambiado Por Dios Añadido a eso Dios lo llenó Con su Espíritu Santo Cristo vive hermano Añadido a eso Dios lo rodeó de gente Tocada por Dios No era gente bandolera No era gente perdida No era gente espiritual Gente de guerra espiritual Alabado sea el Señor Cristo vive hermano Amén Y no solamente eso Sino que Dios Le puso Hermano Un profeta a su lado Quien oraba por él Todos los días Oraba por él Es que para eso Dios nos pone al frente No nos pone para dormir Sino para orar por usted Alabanzas a Jesús Hermano Santo es el que vive Porque muchas veces Hay creyentes Que están aquí Que no oran Pero están aquí Alabado sea Dios Y sabe por qué Dale gracias a Dios Porque alguien está derramando Su lágrima por ti Alabado sea Dios Has estado a punto de caer No has caído Hermano Es porque alguien está llorando Por ti en el altar Y está diciendo Señor libra a mi hermano No permita que mi hermano caiga Señor reprende ese diablo Reprende ese demonio No es porque tú eres valiente No es porque tú no quisiste No hermano Gloria a Dios Bueno fuera que esté de rodillas Dos, tres horas diario Pero muchas veces Eres librado Porque alguien está orando por ti Porque alguien está Llorando por ti Alabanzas a Cristo hermano A veces usted se va de aquí Corriendo a la cama Gloria a Dios A veces uno se mete a la cama Está sin orar Pero sin embargo El pastor está orando por ti Cristo vive hermano Samuel oraba mucho por Saúl Oraba Aún estuviera caído Pero seguía orando por Saúl Decía señora Dale una oportunidad Tú lo puedes levantar Gloria a Dios Pero el Señor dijo Ya no Llegó un momento Dijo ya no Saúl Samuel ya no Ya no ores por él Bendito sea Dios Entonces hermano Gloria a Dios Hermano La verdadera razón De todo esto Se encuentra muy dentro de él El problema El problema no era que Dios No lo haya ayudado El problema no era que Dios No haya hecho nada No, no, no Dios había hecho todo Cristo vive hermano Dios lo había hecho todo El problema estaba dentro de él Quien ya por su propia boca Nos había revelado El estado de su corazón Hermano De hermano De algo pequeño Gloria a Dios Conmiserativo Además de un bajo concepto De sí mismo Y de los suyos Hermano Observamos lo que había dicho Antes el profeta Samuel Cuando este le había comunicado Que Dios lo había escogido Como rey Gloria a Dios Y él decía No soy yo El más pequeño Mi tribu la más pequeña Mi familia la más pequeña Alabado sea Dios Que Saúl tuviera conciencia De su inferioridad No era problema hermano Gloria a Dios Que uno hermano No diga cosas que no son de uno mismo Eso no es el problema El problema de que él era pequeño Ese no era el problema De que la tribu era pequeña Ese no era el problema De que su familia fuera la más pequeña Eso no era el problema Si hablamos de Isaí Isaí la familia más pequeña La familia más pobre Alabanzas a Dios hermano O sea que hermano Hablar de inferioridad Eso no era su problema Su problema era que no tenía una comunión Hermano tal con el Todopoderoso Que le permitiera ver Más allá de su capacidad humana Alabado sea Dios Más allá de su capacidad O de su posición Alabado sea el Señor Su comunión La comunión que él tenía Era mínima Era nada Alabado sea el Señor Gloria a Jesús hermano Pero vayamos a ver Gloria a Dios A otros hombres Como Arón Como Josué Como Samuel Como Samuel Como David Como Daniel Alabado sea el Señor Eran pequeños también En su condición Pero delante de Dios Eran grandes ¿Sabe por qué? Porque ellas tenían la mente de Dios Tenían el conocimiento de Dios Sabían a quien estaban sirviendo Alabanzas a Jesús Hermano Tú puedes decir Soy pobre No tengo nada Hermano Mira Dios Dios es grande Y Dios nos puede sacar De todo eso Alabado sea Jesús Hermano Cristo vive Aleluya Dele palmas a Dios Dele gloria a Dios El problema no es la capacidad humana No es el conocimiento El problema es no conocer a Dios Hermano Tú puedes ser muy pobre Muy pequeño en todo Pero cuando tú conoces a Dios Las cosas cambian Porque Dios es un Dios grande Y Dios quiere que sus hijos Piensen en grande Hablen de victoria Nunca hablen que no puedo Es que soy pobre pastor Es que no tengo nada pastor Alabanzas a Jesús hermano Es que ese es el problema De mucha gente Se miran a sí mismo Pero no miran a su padre No miran a Dios Que Dios les puede proveer Que Dios les puede dar Que Dios los puede sacar De esa condición Alabanzas a Jesús hermano La falta de comunión La falta de intimidad Hace que uno Siga viviendo En ese círculo pequeño Alabado sea el Señor Y no podemos mirarnos nosotros Hay que mirar a Dios hermano Si Él nos llamó Si Él nos sacó del mundo Es porque Dios tiene algo grande Para nosotros A su nombre Dele palmas a Dios Dele gloria a Dios Cristo vive Entonces su problema Entonces su problema era Que no tenía una comunión Con el Todopoderoso Que le permitía ver Más allá de su capacidad Y posición Comunión Que si tenían otros hombres Como Aarón Josué José Samuel David Abrán Isaac Gloria a Dios Todos esos hombres Si tuvieron Esa visión grande Hermano Abrán salió Sin mirar Sin conocer nada Pero por fe Le creyó a Dios Le dijo Yo te voy a dar Una nación grande Y te haré padre De muchedumbre De gentes Y yo te voy a multiplicar Y yo te voy a bendecir Y en ti Será bendita Todas las naciones De la tierra Abrán A su nombre Decía la gloria Y que dice la Biblia Abrán le creyó A Dios Y Dios Lo bendijo Por eso Santo es el Señor Hermano Hermana Crea que Dios Va a hacer cosas hermosas En su vida Si pero mi esposo No gana mucha plata Tú no mires eso Mira a Dios Alabado Si a Dios Para Dios No hay nada No hay problema Bendito sea Dios Va a proveer Todo lo que tú necesitas Si tú le crees a Dios Dios lo va a hacer todo Aunque tú creas Que el sueldo De tu esposo No alcanza Para darle educación A tus hijos Créele a Dios Dios lo va a hacer Él sabe cómo hacerlo A su nombre Decía la gloria Es más Vele preguntando ya Dile Panchito Que quieres ser Mamá yo quiero ser ingeniero Vas a ser ingeniero Hijo Alabado Si a Dios Dios va a proveer todo Y no le digas Ay no pienses grande Hijo Tú sabes que papá No gana mucha plata Más bien Sea albañil Nada más Cómo le vas a decir eso Alabanzas a Dios Si estás sirviendo Al Dios Que provee todo Hay que creerle A ese Dios Grande Hermano Y nunca digas Pobre soy No tengo No tengo Si tú dices No tienes Nunca vas a tener Nada Alabado Sea Dios Hermano Cristo vive En Cristo Todo lo puede En Cristo Que me fortalece Aunque mis ojos Vean otra cosa Pero mis ojos espirituales Ven diferente Alabanzas a Jesús Así hay que caminar Así hay que hablar Gloria a Dios Y no le creas Al diablo Que el Señor Lo reprenda Que te diga Pobrecita Pobrecita Eres tu diablo Alabado Sea Dios Yo soy rica En el Señor Dios es mi Padre Y Él me va a proveer Todo lo necesario Gloria a Dios El problema No era de Dios El problema Era de Saúl Gloria a Dios Hermano Cristo vive Por eso Un varón Una mujer de Dios Tiene que tener Una relación Tal Con su Señor Que le dé Seguridad Y estabilidad Para la vida Hermano Gloria a Dios Eso tiene Hermano Que buscar Un hombre Y una mujer De Dios Hermano Buscar a Dios En oración Hermano En intimidad Con Dios De tal manera Que Dios Le dé seguridad Y usted No piense En fracaso No piense En derrota No piense En caída Alabado sea Dios Ande seguro Ande estable Alabado sea Dios Hermano Busque Busque la estabilidad Y la seguridad En Dios Hermano Alabanzas A Jesús Bendito sea El Señor Mire hermano Saúl No lo pudo Encontrar Por ende Era alguien Muy inseguro Y temeroso Y Dios No quiere hijos Inseguros Que digan Podré O no podré Me ayudará O no me ayudará Se convertirá O no se convertirá No, no, no Se va a convertir Alabado sea El Señor Ni piense Que voy a ir A tu iglesia Ya sabes No, yo sé Que un día Vas a ser pastor Yo sé Que un día Vas a predicar La palabra Yo sé Porque Él Me lo ha prometido Dios Me lo ha prometido Gloria a Dios Hermano Hay que hablar así Hay que estar seguro Hay que estar seguro De lo que estamos Haciendo hermano Alabado sea el Señor Eso Dios quiere Que nuestras bocas Pronuncien eso Seguridad Ser estable Hermano Alabanzas a Dios No camines Inseguro En las cosas de Dios Hermano Si has tomado Y estás parado Sobre la roca Estás seguro Alabado sea Dios No hay diablo Que te tumbe No hay diablo Que te acabe No hay amenaza De nada Estamos sobre la roca Firme No estamos Siguiendo una religión Hermano Estamos con Cristo Alabado sea Dios Hermano Por eso decía El salmista Hermano Mire en el capítulo Dieciocho Gloria a Dios Verso treinta y tres La seguridad Que tenía el salmista Gloria a Dios Hermano Un hombre muy seguro De las cosas de Dios Y eso es lo que Hermano Usted y yo Debemos de practicar Gloria a Dios Hablar de esa manera Verso treinta y tres Lo tiene Dice el salmista Quien hace mis pies Como la sierva Y me hace estar firme Sobre mis alturas Alabado sea Dios Cristo vive hermano Que me hace estar firme Que yo va de los ejércitos Me hace estar firme Y seguro En estos caminos Alabanzas a Jesús Hermano Cristo vive Nunca pienses En fallar Nunca pienses En caer Alabado sea Dios Esté seguro Hermano A quien esté sirviendo A su nombre Sea la gloria Amén hermano Dios es quien Nos ayuda Si el no estuviera Con nosotros No tuviéramos Seguridad El ya nos dio El arra de su poder Dije El nos ha dado El arra de su poder Ha hecho Nosotros Lo que nadie Ha podido hacer Nos ha demostrado Lo que el es capaz De hacer Amén hermano Quien eras tu Quien era yo Quien era usted Hermana Quien podía Hacerle razonar A usted Quien podía Cambiarlo a usted Hermano Quien Nadie Ni tu madre Que lloraba A tu lado Y te decía Hijito Cambia No vivas así Y lloraba Delante de ti Ni eso te cambió Alabanzas a Jesús Hermano Pero un toque De Dios Cambió nuestras vidas Hermano Ese toque Nos transformó Eso es un toque Nada más Para que veas Lo que Dios Puede hacer Hermano Por eso Ese es el arra Hermano Que Dios Ha puesto en nosotros Para que creas Y entiendas Que no es una religión Al cual tú sigues Y sirves Sino al Dios Que tiene poder Y se ha manifestado A tu vida Alabados Y a Dios Por eso dice Juan Hijitos Mira cuan amor Nos ha dado el Padre Para que seamos Llamados Hijo de Dios Pero aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes A Él Gloria a Dios Hermano Que tremenda palabra Gloria a Dios Hermano Este primer punto La inseguridad De Saúl Gloria a Dios Hermano Que triste Un hombre Miedoso E indeciso A pesar de todo Lo que había hecho El Señor Hermano Gloria a Dios En la vida de Él Todo lo que le había dado Pero se ve que el problema Ya no era de Dios Era el hombre Hermana Y hermano Sacúdete en esta mañana No dejes que tu naturaleza humana Te arrastre No le des lugar A tu naturaleza humana Busquemos a Dios Si buscamos a Dios Dios nos va a ayudar El problema no era De Dios Era de Saúl Era muy perezoso Para buscar a Dios Era muy flojo Hermano Gloria a Dios Él vivía la vida De Julio Iglesias Hermano A veces sí A veces no Como tú Estás en la iglesia A veces sí A veces no A veces martes sí A veces martes no A veces jueves sí A veces jueves no Cristo vive hermano En el ayuno A veces sí A veces no Que vida va a llevar hermano A su nombre Sea la gloria Dios no quiere esa gente Dios quiere gente constante Gente seria Gente que ha entendido Que sin Dios Nada es Alabado sea Dios Y no me venga a decir No pastor Que yo ya crecí Yo ya soy Yo soy antiguo pastor Y que Saúl era nuevo Saúl no era nuevo Era rey Cristo vive hermano Ese privilegio No era para un Para un niño Era para una persona Que ya Se había visto Una madurez Era un hombre lúcido Era un hombre fuerte Alabanzas a Jesús Alabanza a Jesús hermano Saúl no era un niño No era un bebé Saúl ya era un hombre Grande Maduro A su nombre Sea la gloria hermano Cristo vive Pero el hecho Que sea grande Y maduro No quiere decir Que se va a dejar Del altar Que va a dejar De buscar a Dios Se da cuenta Como al grande Y al fuerte El diablo lo arrastró No se le crea Al diablo Nada de eso Hermano Es un cuento Del diablo Así usted tenga Veinte años En los caminos de Dios Tiene que seguir En el mismo ritmo Si usted baja De ritmo Olvídese hermano A su nombre Sea la gloria Algunos solamente Vienen al culto Cuando les toca Participación Ya le fueron Con chisme Al pastor No, 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 no Yo me estoy dando Cuenta hermano Cuando le toca Le toca tocar Ahí está Cuando le toca Cantar Ahí está Pero cuando no Le toca nada Ni el pelo Se le ve en la iglesia Cristo vive hermano Santo es el Señor Hermano El hecho Que yo tenga lente No quiere decir Que no vea hermano Yo veo más claro Que usted Gloria a Dios Cristo vive De repente Por aquí Por aquí me puede engañar Pero por aquí No me va a engañar Cristo vive hermano Tenga mucho cuidado Hermano No se descuide Saúl se confió De su estatura Saúl se confió De su lucidez Se confió De la gente Que estaba a su lado Gloria a Dios Hermano Por eso hay mucho Que le dicen Hermano Víctor Ore por mi Hermano Hermano Juan Ore por mi Y tú Cuando vas a orar Y tú Cuando vas a ayunar Cristo vive hermano Por eso Algunos Se buscan Los espirituales Para que lo ayuden A orar a él Pero él nunca Quiere orar Cristo vive hermano De ese cuenta Saúl Hermano Teniendo todo A su favor Pero fracasó Una de las De hermano De las características Malas Una de las malas Actitudes Que tuvo Saúl Es de no consagrar Su vida a Dios Y de no entender Que es necesario Ser constante En la búsqueda A Dios Ser constante Hermano Gloria a Dios Y no dude Hermano Dios no se va A olvidar De usted Dios no te va A dejar Dormir sin comer Y sin tomar Un vaso de agua Gloria a Dios Hermano Por eso El Señor decía No te afanéis Por el día De mañana Cada día Traerá su propio Afán Gloria a Dios No dejes De buscar a Dios Amén hermano Bendito sea el Señor Vemos en el verso 24 del capítulo 10 La segunda actitud Gloria a Dios Que tuvo Saúl Quien contribuyó Hermano A su caída Dice Dice ahí Y Samuel dijo A todo el pueblo Habéis visto Al que ha elegido Jehová Que no hay semejante A él En todo el pueblo Entonces el pueblo Clamó Con alegría Diciendo Viva El Rey Gloria a Dios Santo es el Señor Como era Saúl Alto O hermoso Fuerte Gloria a Dios Pero hermano La Biblia dice Que era un joven Hermoso Que entre los hijos De Israel No había otro Más hermoso Que él Gloria a Dios Con tamaño De estatura Con tal porte Todos Debieron pensar En su corazón Sin duda Alguno Este es el elegido De Dios Antes de empezar A gritar Viva El Rey Hermano Tamaña Desilusión Que se llevaron Después Cuando él No apareció Cuando él Iba a ser Coronado Como Rey Esto nos enseña Que al mismo Tiempo Hermano Que Saúl Trabajó Hermano Por su cuerpo Por su fisonomía Gloria a Dios Se olvidó De trabajar En su Hombre Interior Alabanzas A Dios Se descuidó De la parte Interna Gloria a Dios Cuidó Lo externo Se preocupó Por lo externo Cristo vive Hermano Tenga cuidado Con la apariencia A su nombre Sea la gloria Es que me quiero Ver bonita Pero si usted Es bonita Ya Para que se va A sacar las cejas Gloria a Dios Hermano Para que le va Meter a meter Usted Si varita Pimienta Gloria a Dios Dice Que tremendo Este siervo Parece presbítero Este siervo Gloria a Dios Cristo vive Pero pura apariencia Así como Uno cuida Lo externo Debe cuidar Lo interno Con mayor cuidado Alabanzas A Jesús Hermano Esto habla Que Saúl Trabajó Mucho En lo externo Pero no Trabajó En lo interno Se descuidó De lo interno Hermano Por eso Esto nos enseña Que al mismo tiempo Que trabajamos Nuestro porte Ante los demás Debemos procurar Trabajar Firmemente Nuestro carácter Interno Esto es más Esencial Y luego Hermano Vemos los resultados Alabados Y a Dios Cristo vive Hermano Es bueno Ser amable Es bueno Ser alegre Ser contento Gloria a Dios Hermano Es bueno Tener un semblante Limpio De alegría De gozo Alabados Y al Señor Hermano Pero bueno También es Preocuparnos De lo interior De que vale Lo exterior Cuando no nos Preocupamos De buscar a Dios Cristo vive Hermano Se te ve decir Gloria a Dios Aleluya Santo Pero en el ayuno No estás No pastores Que hay actividad Que actividad Ni actividad Hermano Alabanzas a Dios Tenemos que estar En el ayuno Tenemos que orar Tenemos que buscar A Dios Sonríe Que Cristo le ama Gloria a Jesús Dios hermano Hermano No seamos De apariencia Gloria a Dios No Seamos genuinos Amigo hermano Lo que se ve Afuera También debe Haber adentro Fortaleza espiritual Hermano Ese vigor espiritual Debe de haber Adentro Alabados Y a Dios Por eso Un varón De Dios Una mujer De Dios Tiene que trabajar Las zonas Internas De su carácter Y fortalecer Hermano Lo que otros Creen Hermano No es tan importante Como lo que Dios Ve en nosotros Hermano Cristo vive Por eso decía Cuando Samuel se fue A la casa Y dice ahí Y dijo Eliad He ahí He ahí El rey El hombre Que Dios Escogió Y Dios Le dijo Tranquilo Samuel Tranquilo Porque ya Hermano Samuel Le iba a derramar El aceite En la cabeza Ya estaba a punto De derramar Y el Señor Le dijo Tranquilo Este Samuel Tranquilo No me gastes El aceite No me desperdice El aceite Alabados Y a Dios El hombre Mira lo que está Delante de él Pero Dios Primeramente Mira el corazón De la persona A su nombre Sea la gloria Hermano A Dios Le interesa Lo externo Si le interesa Lo externo Pero mal Le interesa Lo interno Cristo vive De que vale Falda larga Y pelo largo Cuando la lengua Está más larga Que el pelo Hermano Alabanzas a Dios De que vale La corbata larga Cuando la lengua Está más larga Que la corbata Hermano A su nombre Sea la gloria No hermano Gloria a Dios Hay que cortar La lengua Y que la corbata Sea donde debe estar Pero algunas hermanas Están que se mochan El pelo En vez de mocharse La lengua Hermano Sonría Que Cristo le ama Pura apariencia Pura corbata Pura camisa Puro pantalón Alabado sea Dios Pero adentro Tiene al mismo Diablo metido Alabanza Sacristo Dios no quiere eso Dios quiere que Trabajemos Con el hombre interior El hombre interior Debe morir Debe desaparecer A su nombre Dele palmas a Dios Dele gloria a Dios Pura apariencia Pura apariencia Dios no quiere cristiano De apariencia Cristo vive hermano Cristo vive hermano Si no que sea real Lo que usted lleva Lo que usted es Por fuera Sea genuino Producto De lo que hay adentro Alabado sea Dios hermano A su nombre a su nombre A su nombre sea la gloria Porque la santidad Comienza de adentro Pero si buscamos a Dios Cristo vive hermano Pero es que a veces Hermano Dejamos de De buscarlo de adentro De De hermano De De trabajar Con el carácter interno Y lo de afuera Se queda tal como está Pero lo de adentro Se va muriendo Se va acabando Y el hombre viejo Empieza a nacer Cristo vive hermano Y uno Y uno dice Oye Pero si ese hermano Como ha hecho esas cosas Ese hermano Y como ha hecho Esa hermana eso Si ambos eran hermanos Como han adulterado Como han fornicado Que ha pasado Pura apariencia hermano Pura cáscara Puro cajón Cristo vive hermano Por eso A mi me preocupa Cuando un creyente No está en el altar Orando Cuando un creyente No está en el ayuno Alabado sea Dios Y tiene cargo Peor todavía hermano Si un miembro Me pone un signo De interrogancia Un hermano Que tenga cargo Me pone cinco signos De interrogancia Yo digo Como es posible Que teniendo cargo No esté en el ayuno No esté buscando a Dios No esté temblando En el culto No esté sentado En el culto Alabado sea Dios Cristo vive hermano Maravilloso sea Dios A veces Del que menos Se piensa Hermano Caen escándalos Horribles Cristo vive hermano Por eso A mi me preocupa Y a todo pastor Le preocupa Que un miembro No esté buscando A Dios En ayuno Y no se le vea Aclamar Y no se le vea Orar Y llorar A mi me preocupa Ver un miembro De la iglesia Allá en la última Silla Arrodillado Gloria a Dios Hermano Escondido por ahí Y encima durmiendo No Venga al altar A llorar Venga al altar A clamar Venga al altar A gemir Alabado sea Dios Venga a decir Señor Cambia mi hombre interior Señor Ayúdame Quita lo malo De mi Señor Endereza mis caminos Santo es el Señor Y no seamos como Saúl Apariencia Trabajan en lo exterior En el hombre Exterior Pero en el hombre interior Nada hermano Santo es el Señor Uy hermano Se le ve cada día Con diferente falda Diferente zapato Oh gloria a Dios No es malo Comprarse falda Ni zapato No es malo Alabanzas a Dios Oye si así brillaría Lo de dentro Sería magnífico Antes venía Con cualquier zapato Hermano Venía con su falda Crema Y su zapato negro No Ahora tiene que ser El zapato Color a la blusa Y si no es Color a la blusa Ese no vale Como está cuidándolo De afuera Cristo vive Ahora quiere Zapato y cartera Del mismo color Pero antes venía Con bolsa de plástico Venía contento Alabada a Dios A su nombre Sea la gloria Hermano Antes no le interesaba Pero ahora no Ahora quiere Zapato y cartera Del mismo color Cristo vive Hermano Es malo eso No, no es malo Yo no digo que es malo Gloria a Dios Lo malo es Que hermano Que lo de adentro No está como lo de afuera A su nombre Sea la gloria Pura apariencia Gloria a Dios Hermano Y eso es lo que era Saúl Pura apariencia Dile al que está Dile al que está a tu lado No seas Pura apariencia Hermano Dígale hermana No seas Pura apariencia Hermana Gloria a Dios Hermano Sonría Que Cristo Le ama Santo es el Señor Hermano Dios está aquí Dios nos quiere ayudar Dios quiere corregir Dios no quiere Que nadie se pierda Aquí está su Espíritu Santo Aquí está la presencia De Dios Hermano Si hay que corregir algo Hay que hacerlo En el nombre del Señor Póngase en pie Esta mañana Hermano Levante su mano Adore a Dios Que le faltaba Saúl Para perderse No le faltaba Nada Dios le había dado Todo 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 Para que salga Triunfante Como han caído Los valientes Hermano Dios no quiere Que tú caigas Hermana Dios no quiere Que tú caigas Busca a Dios Trabaja Trabaja En tu carácter Interior Deja que Dios Te ayude Deja que Dios Moldee Tu persona Que la humildad No sea externa Que la humildad Esté en tu corazón Que el amor Esté en tu corazón Que la paciencia Esté en tu corazón David David lloraba Viendo Como han caído Los valientes Como han caído Los valientes Dios no quiere Que tú caigas Hermano Dios te ha dado Todo Ha roto Tus cadenas Te ha libertado Te ha cambiado Te ha llenado De su Espíritu Santo Él está aquí En esta mañana Ven Acércate al altar Y dile Dios Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Yo no quiero ser Solo de apariencias Señor Yo quiero Yo quiero Que lo que hay afuera Este adentro Con mayor fuerza De que sirve La apariencia Externa Cuando lo de adentro Está muerto Cuando lo de adentro Lleve Dile Dios Ayúdame Esa falsa humildad Esa falsa sencillez Esa falsa Espiritualidad Cuando no hay búsqueda No hay ayuno No hay oración No hay lágrima Está seco Está seca Cómo quieres que Dios Te ayude Cómo quieres que Dios Te cambie Si no buscas a Dios Si no te metes a orar Si no te metes a ayunar Si no te metes a llorar En la presencia de Dios Joven Joven Jovencita Ven Ven al altar Si Dios te habla No te quedes ahí No te arrodilles En tu banca Ven aquí al altar Ven Ven Sé valiente Porque fracasan los valientes Porque fracasan los hombres Las mujeres Porque no le dan lugar a Dios No le dan lugar a Dios Saúl no le dio lugar a Dios En su vida Se mantuvo duro Se mantuvo hostil Dile Dios Ayúdame Señor Ayúdame a ser un hijo de fe Una hija de fe Ayúdame Señor Jesús Ten misericordia de mí Yo no quiero ser Una vergüenza del mundo Yo no quiero Señor Fracasar Yo no quiero ser Una piedra de tropiezo Para nadie Yo quiero Señor Ser un ejemplo Yo quiero ser Señor De inspiración Hable con Dios Hable con Dios Diga Señor Ayúdame 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 Jesús Ayúdame Señor De misericordia Con tu mano Con tu mano Jesús Ayuda a tus hijos Ayuda a tu pueblo Ayuda a mis hermanas Ayuda a mis hermanos Levanta este ejército De valientes Levanta un ejército De valientes Mujeres Mujeres valientes Hombres valientes Hombres que se preocupen Señores Su vida espiritual Extiende Jesús Señor Derrama de tu presencia Perdona que se humilla Perdona que te pide perdón Señor Aquellos que reconoce Su descuido Aquellos que no te están buscando Como debe de ser Pon tu mano Jesús Ayúdalos Derrama de tu amor Derrama de tu gracia Jesús de Nazaret Derrama de tu presencia Señor Derrama de tu presencia Mi Dios Ayuda a mis hermanos Mis hermanas Vuelve sus corazones a ti Aviva el fuego De tu espíritu Dentro de ellos Señor Ayúdalos Perdónalos Límpialos Dios Tu misericordia Tu misericordia Padre Jesús Jesús Derrama de tu gracia Señor Derrama de tu Espíritu Santo Padre mío Salva los hogares Salva los hogares Salva las familias Salva las familias Restaure los matrimonios Señor si alguno está enfermo Tócalo Sánalo Echa fuera la enfermedad Echa fuera la dolencia Echa fuera la dolencia Ahora Dios Ahora Padre Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Salva los hogares Jesús Espíritu Santo Derrama de tu amor Señor Llena de tu amor Llena de tu presencia Jesús de Nazaret Santifica ahora Santifica tu pueblo Santifica tus hijos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Con tu mano Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Ahora En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Señor Descienda tu poder Tu mano preciosa Dios Bendice los matrimonios Bendice los hogares Bendice a los jóvenes Bendice a las jovencitas Señor No permitas que el diablo Destruya a los jóvenes Los matrimonios Señor Dios mío Echa fuera toda enfermedad Toda dolencia Jesús En el nombre de Jesús Levante su mano Dígale gracias Señor Gracias Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Dígale Dios Gracias Gracias Señor Oh te adoramos Oh te alabamos Señor Bendito sea tu nombre Padre Gracias Gracias Señor Si el mensaje de hoy Ha sido de bendición Para su vida Visite Iglesia Cristiana Pentecostés Del Movimiento Misionero Mundial Serafín Filomeno 160 Moyo Bamba Le invitamos a sintonizar Nuestro siguiente programa Camino al cielo Míriam Chacón Tres Esafín Filomeno